Dream Aún mi hazlo riba sesenta Riva por mi mente quieta Mi corazón está llena Vos te sientes diferencias A vos está mi dream girl Es un comita feel bad Vos está la que me feel safe A vos está parecerte A vos está mi dream girl Es un comita feel bad Vos está la que me feel safe Vos está vos son mi gay Y a vos está mi dream